Hola amigos y amigas un saludo de tu canal remedio casero natural los beneficios que te traemos en este vídeo son de la guanábana la guanábana contiene potasio fósforo hierro y calcio también contiene vitamina c b y provitamina a ayuda a combatir la hipertensión varios tipos de cáncer asma bronquitis gripe diabetes tumores parásitos como por ejemplo la lombriz intestinal mala circulación gastritis diarrea y estrenimiento ayuda en la producción de leche materna las hojas sirven para las personas que padecen de insomnio y nerviosismo esta fruta es antibacteriana asimismo facilita de ayuda a cicatrizar las heridas el jugo de la fruta madura es bueno para el hígado y tiene efecto diurético esperamos que este vídeo te sea de gran utilidad recuerda suscribirte al canal es gratis también puedes seguirnos en las redes sociales los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remediocaseronatural.com hasta la próxima